Muy buenas noches a todos nuestros compañeros de este curso gratuito de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo Ya estamos en la clase número 9 Bien, y bueno, agradecer primero que todo al creador la oportunidad que tenemos nosotros de poder hacer un curso como este Ya, no porque lo diga yo, sino porque han sido la opinión de muchas personas que necesitaban tener una especie de guía De poder conocer cómo fueron los orígenes, después de tanta, de haber buscado tanta información que de repente hay que procesarla De repente hay información que no es la correcta, estamos intentando poder llevar a cabo un curso como este que va a durar muchas clases Ya, es un curso para personas que son pacientes, paciente, que no quieren todo rápido Hay muchos detalles que necesitamos aún ver en esta introducción a la historia Imagínate cuando veamos la historia Así que vamos a continuar hermanos con esta clase número 9 Haciendo referencia a la 8, por supuesto Donde estamos estudiando o analizando el desarrollo de los primeros Kabbalistas que se dan a conocer Que son los Kabbalistas de la Escuela de Provenza Si usted quiere saber cuál es, qué es la Escuela de Provenza Referencia de donde queda geográficamente está en los videos anteriores Ya, vamos a continuar nosotros Voy a pasar directamente a esta clase Y si alguien quedó como perdido, por favor, búsquela 8 Porque ahí empezamos a mostrar los nombres de los cuatro principales Rabinos Sabios Kabbalistas que se dan a conocer En la clase 8 vimos dos Hoy día vamos a ver dos Y si nos alcanza el tiempo Vamos a pasar de inmediato a ver o conocer los nombres De los Kabbalistas que se desarrollaron en Gerona O en Girona, como le llaman a algunos Que esto ya se encuentra en la provincia en esa época del reino catalán Perdón, de Cataluña Sí, Cataluña Ya, así que vamos a iniciar con la continuación De el tercer sabio A ver, voy a cerrar acá Ok Bien, perfecto Como ustedes pueden ver en la diapositiva Que estos son los primeros Kabbalistas En la clase 8 mostramos dos Que viene a mostrarse que estos sabios tienen una particularidad Que en un principio no hay nada escrito de Kabbalah Sino que es todo una transmisión oral Ya El tercero de estos importantes De estos pilares que se dan a conocer Es uno llamado Rabí Jacob Ben Saúl de Lunel Más conocido en algunos libros o escritos Como Jacob el Nazireo Ya Fue compañero de estudio del Rabí Abraham Ben David El Rabat ¿Sí? Que vimos en la clase 8 Y hay un tema bien particular con él Porque es un compañero de estudio Que tiene un nombre Que a muchas personas le puede llamar la atención El Nazireo O el Como le llaman algunos El La modalidad O La forma De De aproximación Que tenían algunos De Acercarse al Creador Era por medio Del Nazarenato Como le llaman Muchos El Nazareo ¿Sí? Era considerado Personas Que Entraban a un nivel Un poco más profundo Dentro de La espiritualidad Y la consagración Al servicio Hacia el Creador Entonces Estamos hablando Que Tenía ese sobrenombre O tenía Esa cualidad Y ya estamos hablando De un tipo de hombre Que Por lo general Ya estaba Con una consagración especial Frente al Creador Cabalista Compañero de estudio Del Rabat Estamos hablando De grandes luminarias Que se levantaron Para poder revelar al mundo Mucha luz En épocas oscuras Este varón En Jerusalén Recibió Tradiciones Y enseñanzas Secretas Relacionadas Con la mística Y la Angelología Desarrolló Nuevas formas Místicas De interpretar Las oraciones Litúrgicas Y la oración Cuando veamos Las biografías Ya un poco Más detalladas Nos vamos a dar cuenta Que Este Este cabalista Viene A Colocar Énfasis Especiales En todo lo que era La oración Tradicional Recuerden ustedes Que hablamos De Un Judaísmo Que existía Cierto Un judaísmo Tradicional En una época Tradicional Y que de pronto Sabios Que compartían Esta Religión Ellos En el fondo Estaban Abrazados A este Saber Oculto A este Saber Secreto Y que Le vino a dar Una potencia Le vino a dar Una forma Le vino a dar Como se conoce En cabalá Como la cabaná La intención Más allá De los límites A una oración Incluso A las lecturas De los pasajes De la Torah Los pasajes De la Biblia Y aquí Nos encontramos Con un fuerte Y una persona De alto nivel Poderoso Dentro de la cabalá Como es Que recibió Enseñanzas Que hoy día Están Demasiado Desconocidas Y hoy día Lamentablemente Distorsionadas Por algunas corrientes Que no tienen que ver Con cabalá Que tienen que ver Con otra filosofía Y es con respecto A la angelología ¿Ya? Este tema Ha sido tan polémico Porque Es la cabalá Este tema De la angelología O de la angelología O la demonología También Es un tema Muy común De hecho Es muy recurrente Estudiar Y analizar Por ejemplo Los nombres De ciertos Ángeles poderosos Ahora Voy a hacer Un pequeño comentario Dentro De El estudio ¿Cierto? De la mística Ya que eso Va a ir después Del estudio De los orígenes De la cabalá Vamos a encontrar Que hay un periodo Que El creador Bendito sea Guarda Silencio Y Digámoslo Entre comillas Como que hay Una cierta Distancia Entre el creador Y su creación ¿Ya? De ahí Surgen También El hecho De las Apariciones De seres celestiales Que están Relacionándose Con seres humanos Nosotros Encontramos Por ejemplo El caso De nuestro patriarca Abraham Encontramos Los padres De Sansón ¿Cierto? Que Se le aparece Un ángel ¿Ya? Un ángel Que interconecta O intercomunica Ciertos Asuntos divinos Pero No son hablados Directamente por Dios Sino que A través de Un mensajero Un malaj Como se conoce En hebreo Que es un ángel Y que le transmite Cierta información Hubo un periodo Que lo vamos a ver En detalle Más adelante Así que No se Desalienten Más adelante Vamos a tratar Todos estos temas Y vamos a ver Algo muy Muy sorprendente Aunque sea histórico ¿Ya? Porque Estos temas Corresponden A lo que es La cabalá Ya práctica Meditativa Bueno Dos corrientes Una es la cabalá Extática Profética Y por otro lado Está la cabalá Práctica O la cabalá Masid Y la otra Que nombramos En un principio En los videos anteriores Que es la cabalá Teosófica Teúrgica Y todas las explicaciones Están en los videos anteriores Obviamente Que lo vamos a ir detallando Desglosando Y aplicando Que sabios Fueron Influy Influenciados Por Una corriente Más que por otra Eso lo veremos En su momento Pero ahora Aquí hay algo Que me llama Mucha la atención Y eso es lo que Quiero compartir Con ustedes Es que Este Rabí Jacob Ben Saúl De Lunel Compañero de estudio Del mencionado Anteriormente Estamos hablando De la formación De la escuela De Provenza Que tenía Un conocimiento Muy poderosísimo Ahora La gente Hoy día Puede Parecerle Extraño Hablar De angelología Hablar De demonios ¿Por qué? Porque los únicos Nombres Que conocen De ángeles Es a Miguel Que en hebreo Es Mijael Y el arcángel Gabriel Que Gabriel Geburael Gabriel Se conoce Como los ángeles Mensajeros ¿No? Y dentro De la religión Hay una Una discusión Que No es menor Pero A veces Innecesaria Pero Aprovecho De decirlo Porque Lo primero Que se nos Viene a la mente Es que La gente Pelea O discute Por Teorías O por Interpretaciones Diciendo que El ángel Gabriel No es un arcángel Y que el arcángel Gabriel No es un ángel Entonces ¿Por qué? Porque en la Biblia Le llama ángel Gabriel Dile ángel Gabriel Pero Dentro De El estudio Del ángel Sabemos Nosotros Que Gabriel Es un arcángel Un príncipe De ángel Así como lo es Mijael Así como lo es Rafael Así como es Uriel Sathiel Y Una cantidad De Nombres Que son Los Instrumentos O seres Que el creador Utiliza Para ciertas Operaciones Ciertas funciones Dentro Del Organigrama Celestial Entonces ¿Por qué hago Este preámbulo Sobre este tema? Porque dentro De la cabalá Si se estudia Este tema Y se estudia Como algo normal No para escandalizarse Como lamentablemente En algunas religiones Entonces Cuando en la Biblia Me habla de ángel Y no de arcángel Se entiende Se entiende Que la función Que el arcángel Está haciendo Es la función De un ángel De comunicar Un mensaje De ahí viene La palabra Malaj En un enviado Un mensajero Pero eso Pero eso no le quita El rango Que el tiene Dentro de la Angelología Hay todo Un sistema Muy Muy Compenetrado Hay un sistema Muy organizado Y un sistema Muy ordenado Donde uno Puede conocer Que ángel Está gobernando A cierta hora Me refiero A las esferas celestiales Y que ángel Gobierna las esferas Inferiores O como le llama El soar Que también lo veremos Más adelante En estudio Solamente Como se coleccionó Como se Se compiló Habla acerca De las coronas Superiores Y las coronas Inferiores Cuando hablamos De corona Me estoy refiriendo A categoría De seres Angélicos ¿Ya? Entonces Cuando Nosotros Empezamos A estudiar Que de pronto En Provenza Se manifiesta La Kabbalah Ya No estamos Hablando De simple Liturgia Ya no estamos Hablando De simples Oraciones No estoy Desmereciéndola O no estoy Desmereciendo A oraciones Simple O a lectura Simple De la escritura No Acá no estamos Desmereciendo Lo que aquí estamos Intentando Poder describir Es que aquí Ya estamos Hablando Que de los mismos Elementos Que se ocupan Tradicionalmente En muchas religiones Incluso La Kabbalah Viene a ampliar Ese rango De conocimiento Y esto Es muy importante Como dice En la diapositiva Rabbi Jacob Ben Saúl De Lunel Viene A revelar Parte De esta tradición Kabbalística De Jerusalén Y le viene A enseñar A la escuela De Provenza Que ángel Opera En cierto horario Que ángel Está en el agua Que ángel Está en los mares Que ángel Está en las estrellas Que ángel Está en cada planeta Que seres Habitan en los bosques Que seres Habitan en las piedras En las rocas O sea Toda una estructura Espiritual Que se manifiesta En lo físico Ahora Con esto Con esto Puede darse De hecho Se enfrentaron Muchas veces A discusiones De gente religiosa Que dijo No, eso es una aberración El tema Yo no debo tratar Con los ángeles A ver Primero que todo Nadie Está tratando Con los ángeles De manera directa Lo que se hace Es todo un procedimiento Que se le pide Al Creador Al Santo Bendito sea Por siempre Que pueda Permitir Su manifestación A través De un mensajero Con los nombres Las cualidades Los colores Lugar Geográfico Dentro De esta espiritualidad Todo eso Tiene que ver Con la mística Que se puede recibir Mensajes celestiales A través de un ángel Nosotros lo podemos ver A través de todos los profetas De hecho Hay profetas Que Como el caso De Daniel Que En el judaísmo Tradicional No consideran A Daniel Como un profeta O sus escritos Como profecía pura Nosotros Si lo consideramos Como profecía pura Me refiero Quienes nosotros Nosotros El grupito De estudio ¿Cierto? Que intentamos Darle Una validez Que han querido quitar Dentro de otros círculos De que Daniel Lo ha mirado Por debajo Perfil Pero la verdad Es que no Daniel Es profeta Nuestro amado Yeshua Jesús de Nazaret Lo menciona Como profeta Por lo tanto Cuando él Hace Alusiones O a él Se le revela Que Miguel Se va a levantar Para proteger Al pueblo De que Gabriel Le revela Algunos mensajes Para fortalecer Nosotros Encontramos La aparición De Gabriel De Mijael O de Miguel En muchas partes De la escritura Pero Dentro de la literatura Adicional Que no estoy hablando De literatura apócrifa Estoy hablando De mucha literatura Sobre todo En el En la época Post Rabínica Que De hecho Los esenios También Tienen Mucho Mucha escritura Con Ángeles Porque La Biblia Que nosotros Tenemos No hay mucha Información Con respecto A las estructuras Celestiales Bueno Aquí entramos A tocar Un tema Que puede Provocar Escosor Y que Hay muchos Libros Que fueron Quitados De manera Intencional Y guardados Y esto De conocimiento Público Que lo que tenemos Nosotros De la Biblia Es una versión Compacta Me refiero a la versión Castellana Pero hay mucha Literatura Y muchos libros Donde Se muestra Con nombre Como se dice Con nombre y apellido La estructura Angelical Y de los nombres De los ángeles Entonces Lo que si Ocurrió En una época Cuando El creador Cesó O guardó Un poco Como se dice La profecía Y la revelación Ocurrió Que Mucho pueblo Empezó a tener Manifestaciones Y muchas personas Empezaron a tener Manifestaciones Con seres Que venían De parte del creador Para hablarle Del creador Y para revelar Su mensaje Su conocimiento O eventos Que iban a venir Eso Dentro de la Kabbalah Es algo Muy normal ¿Ya? Por eso Cuando Tengamos que ver Los libros De Kabbalah Hay mucho Libro Literatura Que Habla Por ejemplo Acerca de Rasiel El ángel De los secretos De Dios Rasiel De Ras Secreto Entonces Como Hay un libro Que se llama El ángel Del De El ángel Rasiel Si Hay Uno O varios Entonces Vamos a encontrar Que Literatura De ese Corte De ese perfil Obviamente Que la Kabbalah Lo aborda Vamos Vamos A continuar Con Vamos a Mostrar Al cuarto Al cuarto Pilar O al cuarto Kabbalista Que Influyó Y fue Uno De los cuatro O sea Los cuatro Fueron Importantísimo Pero hubo Uno Que se destacó Mucho más Porque Empezó Como se dice A Ya A enseñar De manera Formal No quiere decir Que los tres Anteriores No lo hicieran Sino que Lo hacían De manera Más Reservada Y a un cierto Público Ya Y estamos Hablando De Rabí Isaac Zahí Nehor Ben Abraham Más Conocido Y ustedes Los van a Poder Encontrar Como Isaac El Ciego Así le Llaman Hijo De Abraham Ben David El Rabat O sea El Rabí Abraham Ben David Estamos Hablando De una Familia Amigos Que Tiene Un alto Potencial Y un alto Saber Sobre Kabbalah ¿Cuál es La cualidad O la Característica De este De este Sabio? Es que es el primer Kabbalista Según la historia Que se da a conocer Con una claridad Sobre pasajes Bíblicos Difíciles Y Hago este Comentario Porque Hoy día Por ejemplo Actualmente Es Un poco Complejo Poder Explicar Por ejemplo Algunos pasajes Del Soar O Pasajes De Sefer Jabajir Por ejemplo El libro De la Claridad Hay que Hay que tener Un arte Para eso Hay un arte Una cualidad Especial De explicar Temas Muy esotéricos Muy profundos En un lenguaje Que se pueda entender Entonces ¿Por qué es famoso Este Este Gran Rabí? De hecho ¿Por qué le llaman El ciego? Hay muchas teorías Que le llaman Ciego Algunos dicen Que efectivamente Él era corto de vista Tenía problemas A la vista Aunque Muchos De Libros De investigación Dicen que no Que él no era ciego Lo que pasa Es que Se le puso ese nombre Isaac el ciego Porque se dedicó Solamente A observar Lo que era La luminosidad Y dejar De ver Cosas Del mundo Material Esta es una teoría Esta es una interpretación Ese título De Isaac el ciego Que va a ser Uno De los grandes Rabinos Cabalistas De la historia Que empieza A formar Ya Escuelas Y a expandir Este conocimiento Entonces Ese título De el ciego No quiere decir De que él no No vea Probablemente Algunos Pueden pensar Pueden sugerir Que Probablemente Él tenía En una especie De Técnica O señal Muy parecido Al braille No lo sabemos Pero lo que Muchos Muchos Investigadores Dicen Que él Dejó De ver El mundo Material Dedicarse A las cosas Materiales Y quedó Ciego Para las cosas Materiales Y la claridad De ver De observar De mentalizarse De visualizar Ya El tema De la cabalá Pura Como se dice A eso Se le conoce Como El real O sea Realmente Ver Conocer Y la ceguera Es para el mundo Material Entonces Algunos Piensan Que también Hay una especie De ironía De decir El ciego Que A personas Que no ven Él les da La claridad De poder entender Y de poder ver La biblia O ver los pasajes De una manera Que antes eran ciegos Entonces Este título Que le da La historia Sobre todo Los libros de investigación De la cabalá Es algo bien Bien interesante Sería muy bueno Que ustedes pudieran buscar Si quieren saber Un poco más Isaac el ciego Se dedicó A la mística Y al comentario Del Sefer Yetzirá Recibió Un gran respeto Y temor Por parte De los místicos De Provenza Y de Gerona Que incluso Influyó en ellos Gran parte Poseía la capacidad De ver El aura De las personas Y saber Si eran Almas nuevas O transmigradas Wow Estamos hablando De un De un De un gigante De la cabalá Así como los otros Tres que mencionamos Anteriormente Sefer Yetzirá Algunos de ustedes Lo han escuchado Por ahí Alguien los mencionó El Sefer Yetzirá Se conoce Como el libro De la formación Se le atribuye A El patriarca Abraham Se le atribuye A él Cuando veamos Los libros De cabalá Vamos a Verlo Con más detalle Ya Por ahora Solamente les puedo decir Que el Sefer Yetzirá Es un libro De alto voltaje Hoy día Andan circulando Versiones Cierto Que algunos dicen Que no son No es la versión Completa Ni original En su totalidad Sino que es una parte Muy resumida Muy centrifugada De lo que es realmente El Sefer Yetzirá Estamos hablando De entender un libro De cabalá Práctica De poder manejar Ya Las energías Divinas En el mundo físico Estamos hablando De ese calibre Ya Entonces Cuando hablamos De Isaac El Ciego De que él podía Ver el aura Entonces Tú te preguntas ¿No era ciego entonces? Y lo otro En decir ¿Cómo puede saber Alguien Si esa alma Es nueva O transmigrada? Aquí ya estamos Entramos a un tema Súper polémico Para la religión Pero muy abierto Y muy natural Para la cabalá Que tiene que ver Con el tema Del Yajar Hagilgulim Que a futuro Se conoce Con ese nombre Las puertas De las transmigraciones Que Algunos Tradujeron mal La palabra Reencarnación Pero La palabra Reencarnación Que nosotros Conocemos Es muy diferente Al concepto Budista Hinduista De reencarnación Aquí estamos hablando De Gilgul ¿Ya? Y esto Yo me he enfrentado Hermanos Amigos Compañeros de estudio A un gran problema Con personas Que defienden Una postura En decir De que Nosotros Solamente tenemos Una pura oportunidad En este mundo Y que no hay Segunda oportunidad O tercera oportunidad O asuntos por el estilo De hecho Cuando algún día Tratemos este tema Vamos a ver Que incluso En el Nuevo Testamento Hay referencias Claras A este sistema De la transmigración Del alma No voy a entrar En tanto detalle Pero lo único Que les puedo decir Que Hay muchos Misterios Y que en la Biblia Están abiertamente Revelados Pero La traducción Al español Y al castellano De la Sagrada Escritura Obviamente Que quitaron Centrifugaron Modificaron Ciertas cosas Y ciertas palabras Que tienen que ver Con esto Bien Entonces Hay muchas cosas Que podríamos hablar Acerca de Isaac El Ciego De cómo fundó De qué potencia Empezó a enseñar No solamente El Sefer Yetzirá Sino que Estamos Hablando De un nivel De hombre Cabalista Que Ya con Todos estos Pequeños antecedentes Que nosotros Solamente hemos mostrado Como pinceladas Nos podemos dar cuenta De que la cabalá Llegó a ser Amenaza Para muchas Instituciones Poderosas Que vieron en ella Un conocer Un saber Tan potente Que es como Que el cielo Hubiese Descendido Ahora ya Y la redención Ya está A la vuelta De la esquina Es muy Muy interesante De poder Ver Y analizar Que Tenemos Que tener Claro Que estas Grandes luminarias Que aparecieron Fue precisamente Para apoyar Y dar claridad Y dar entendimiento Del tiempo Que se venía La cabalá Mis amigos La sabiduría De la cabalá No es como Hoy día Se está Planteando Yo les dije La semana pasada Creo En un video anterior Que El verdadero estudio De la cabalá Cuando Alguien lo quiere Tomar de manera Seria Se va a dar cuenta De que Primero que todo Esto no es una moda Esto no es algo Que a usted Se le ocurrió De que hay un trabajo Hay Mucho estudio Hay una base La base que tuvieron Es que Todos los cabalistas Que estamos hablando En estas clases Fueron hombres Entregados Al creador Y al cumplimiento De los mandamientos El cumplimiento De los misbot Entonces Ya tienen Una base Hoy día Se pretende Lamentablemente De poner una cabalá Súper light Súper relajada Súper de De Hollywood De personajes Y artistas Musicales Del pop Entonces Que alguien Venga a decir No Es que Esto quedó En la antigüedad Lo lamento mucho Estos fueron Los orígenes Y Hay un sector Que lo conserva Y luego Cuando empezaron A ver Que dentro De los círculos Judíos Se estaba Divulgando Este tema Encontramos Que No se lo vamos a ver La próxima clase Me adelanté Vamos a ver Que Como dicen Algunos relatos Algunos investigadores Que la cabalá Se empezó A difundir Tanto Que ya Las personas En el mercado Ya empezaban A hablar De ella Algo que era Totalmente Muy Poco frecuente Entonces ¿Qué podemos decir Frente a esta Pequeña clase Que tuvimos Hoy día En la continuación De la anterior Que nos queda De que La cabalá Maneja Mucha información Que es muy Difícil De poder Compilarla En una sola De que hay Muchas Vertientes Potentes De la cabalá Que con el tiempo Se fueron Desfigurando Pero se Conservó La original Y que Hoy día Intentamos Poder Dar a conocer A todo El público Una introducción A la historia De este conocimiento Y de esta sabiduría De manera Plena Y bien Bien Ordenada Me estoy Refiriendo A la parte Histórica Ya Así que Les agradezco A todos mis amigos Y compañeros De curso Que tuvieron El tiempo Esta Media hora De poder Escuchar Y que Lo pueden Complementar Mis amigos En su estudio A futuro Continuaremos La próxima semana Con la clase 10 Y ya Entraremos De lleno A lo que es El inicio De la escuela De Gerona Ya Y obviamente Hay cosas Que vamos A tener Que hablar De la escuela De Provenza Y Después Posterior A la escuela De Castilla Ya Así que Amigos Gracias Por su tiempo Y no se olviden De compartir Este video Con aquellos Que ustedes Consideren Que es necesario También En la descripción Del video Van a encontrar Ustedes Un Canal De Telegram Donde Donde Subiendo Los PDF Por si Los quiere Tener De estas Clases Y a futuro Un material Adicional Que va A ir En paralelo En estas Clases Que estamos Estudiando Ya Así que Un abrazo Y estamos En la próxima Clase Poster Gracias.